El Deporte de San Martín Empecé con el deporte en el invierno del 93 que me fui para San Martín de los Andes y nos encontramos con un pueblito increíble Estamos acá en el huevito como verán de Chapelco con una vista alucinante Ahí arranqué con ganas de conocer la nieve y muy difícil porque viniendo de la ciudad no tenía nada tenía que alquilarme una casa trabajábamos en una pizzería con tal de que tuviésemos el día libre para subir a la montaña aprendiendo ahí, tratando de seguir a los que sabían Obviamente que para el bosque era muy difícil al principio porque había troncos bastante grandes, peligrosos y había que controlar bien para poder meterse y moverse digamos, con seguridad o sea que para mí era todo un desafío y me volvía loco siguiéndolos a ellos así me fui, digamos, fogeando y formando ¡Tincho! ¡Palomita! 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 En los comienzos no había mucha info tratar de conseguir una tabla primero con tal de dar unas vueltas arriba de una tabla nos poníamos la bota dura que es otro deporte era otro deporte obviamente cuando después nos pudimos poner la bota blanda ya nos cambió todo y empezamos a saltar de otra manera Ya estamos comenzando el evento con un 360 increíble de Tincho Palomeque estas son las clasificaciones de acá de estos 37 me acuerdo que en esa época había un refugio y siempre íbamos, pasábamos la noche ahí estaba buenísimo y bueno, siempre íbamos y filmábamos con los chicos y siempre viajando e inventando cosas para hacer y sacándole provecho a cada lugar en ese entonces teníamos muchas ganas el hecho de poder estar en la montaña juntarnos con amigos y poder entrenar, hacer rampas a comparación de nuestra época tampoco había muchos parques desarrollados y nosotros teníamos que aprovechar de alguna manera para entrenar ¿Puede ser que quede esto en familia, Moncito? El hecho de competir también nos exigía bastante y eso también nos ayudaba mucho Terminamos el campeonato quedé segundo, por suerte así que estoy muy contento que los medios acompañen por ejemplo, gravedad cero para nosotros fue muy importante porque en ese momento no había lo que hoy hay con las redes sociales que uno ya por ahí la prensa se la puede generar y demás Bueno, llegué a la final estoy muy contento En esa época era muy difícil primero que no se conocía nada y lo poco que salía salía en gravedad cero Para gravedad cero y mi novia Nacho Luque fue un gran referente mío desgraciadamente perdió la vida en Nueva Lancha en el mismo Chapelco y bueno, él era español era una gran persona un gran amigo un hermano porque compartimos mucho juntos no solamente me enseñó mucho en la montaña sino que me ayudó también a hacer la doble temporada famosa que teníamos que hacer obligados a seguir con la nieve y cuando terminaba el invierno acá me iba para España y trabajaba en la escuela de él y era un gran montañés un gran amigo agradecimiento total para gravedad cero tantos años acompañando y siguiendo a todos nosotros que tanto necesitamos mostrar nuestras marcas y todo lo que hacemos así que... En 2004 estamos con Tincho Palome que es ganador de la categoría de Snowboard ¿Cómo estás Tincho? Y la verdad que muy contento muy bueno porque el evento salió buenísimo las condiciones bárbaras todo salió bien así que bárbaro gracias por armar este tipo de eventos Música 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 Música